Hoy viernes 25 de junio les presento los hechos más importantes que han ocurrido en la región en las últimas horas. Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo. La reubicación de la cárcel judicial de Valledupar toma un nuevo aire. El ministro de Justicia y el gobernador Luis Alberto Monsalvo suscribieron un convenio que permitirá la construcción de otro centro en las afueras de Valledupar. Hoy vamos a hacer realidad ese sueño, no solamente de Valledupar, sino de todo el departamento del Cesar. Primero porque se ha convertido en un foco allí de problema. Hay un hacinamiento que estamos impresionados, tiene más de 900 internos. Por el momento, en el barrio Dangón y sus alrededores, la noticia se recibe con mucha expectativa. Eso sería el magnífico, esos años que ya están en ese proyecto y nada que se vea, que se vea que la quiten. Imagínate, cómo no, sabes las tiroteras que se han formado ahí. Se debe reubicar la cárcel para que la gente esté bien bacana por aquí, los que viven por aquí, ya hace años, ya esto está aquí. Muy bueno, a veces se ponen a hacer vainas ahí y los pelas se asustan y hay que sacar esas cárceles por aquí. La Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento en centro carcelario para los integrantes del cartel de los comparendos, conformado por cinco funcionarios de la Secretaría de Tránsito de Valledupar y dos tramitadores. La decisión se conocerá hoy en horas de la tarde por parte del juzgado sexto penal municipal con funciones de control de garantías. Margarita indica a William que está reuniendo tres millones, que la coja suave, que si quiere que ella se quede sin fuerza. William manifiesta que Margarita traía un nivel consignando y consignando y que hoy, 22 de diciembre de 2020, no ha hecho más nada. Margarita indica que le van a dar un milloncito por ahí y que ya va llegando. En las últimas horas, en un centro asistencial en Valledupar, falleció José Miguel Jaraba Mejía, luego de haber recibido impactos con armas de fuego en la carrera 22, con calle 22C, del barrio Primero de Mayo en Valledupar, en donde además resultó herido Edwin Alfredo Llanes Bolaño. El caso es materia de investigación. Saboteos y discusiones acaloradas fueron la nota predominante en la sesión para escoger la mesa directiva del Consejo, periodo 2022. La situación llegó a tal punto que se armó una nueva coalición de la que ahora hacen parte concejales como Mariam Muc, Divido Castilla, Jorge Pana y Jorge Pérez, que antes estaban por fuera. Mañana los concejales volverán a reunirse para escoger la mesa directiva 2022 y suenan nombres como el de Wilber Hinojosa para presidirla. En hechos que son materia de investigación para las autoridades, un hombre conocido como el PRI fue asesinado en el corregimiento de Agua Blanca, jurisdicción de Valledupar. El cadáver fue trasladado a la morgue de medicina legal para la necropsia. Durante los próximos domingos y días festivos, habrá un control de aforo en el balneario Hurtado como parte de las medidas para evitar la propagación del COVID-19. La intención del señor alcalde con este nuevo decreto es, de manera progresiva, responsable, ir aperturando esos caminos hacia la recuperación de nuestra economía y de la nueva normalidad. Un camionero identificado como Oscar Alfonso Bedoya Arango fue asesinado la mañana de este viernes en hecho ocurrido en la vía Besotes-Noreán, jurisdicción del municipio de Aguaquica, al sur del departamento del Cesar. La víctima quedó tendida en el suelo, por lo que los investigadores hicieron la inspección al cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal.